Remember me. Capítulo 1. Se abre una pequeña herida en mi corazón. Después de destorcer mi cuello y acomodar mi espalda, me dirigí a la cinta transportadora donde se mostraban los equipajes, Stephanie se estiraba y corría dirigiéndose hacia a mí con una mirada juguetona, se balanceaba de enfrente hacia atrás, impaciente de que apareciera sus maletas, Susana se nos acercaba hablando por teléfono. Mi primo no tarda a venir, dice que llegará en 10 minutos. Dijo Susana mientras guardaba su teléfono. Tome mi maleta y la abrí, sacando una sudadera más que cálida, donde resaltaba una gorra de piel de borrego, solo para temblar de un poco de frío al ponérmela, veo a Stephanie que acababa de recoger su mochila y una maleta, me sonrió y yo le devolví la sonrisa. ¿Feliz por llegar al fin? Le dije a Stephanie que también sacó de su maleta un abrigo con el cual se cubrió. Sí, pues estuvimos un día en el avión, tuvimos como 3 turbulencias y lo peor de todo es que ya no habían chocolates. Lo dijo con una cara algo alterada ya que las turbulencias fueron muy fuertes y asustó a todos los pasajeros, una vez especialmente a mí, ya que me encontraba en el baño. Salimos del aeropuerto, se veía nublado pero no tanto, el aire se sentía genial, era tan limpio que se volvería adictivo. En este año canadas eran días nevados, tal vez no tanto para que las calles acumulen montañas de nieve. Dijo Susana, viendo a la carretera, 5 minutos después un carro rojo se estaciona en frente de nosotros, el que conducía era una muchacho de 24 años, tenía el pelo negro con un par de canas que sobresalían de él, sus ojos eran marrones, barba muy corta y una chamarra negra. ¿Se quedarán aquí o qué? Nos dijo el tipo, Susana le dio un golpe en la cabeza y le regaño. Dijiste en 10 minutos y te tardaste 20. El tipo se tocó la cabeza y trató de darle una excusa a Susana. Oye perdón, pero no sabía que me iban a llamar de mi empleo, oye Susana ¿por qué no me presentas a la chica hermosa al lado del tipo ese? Susana arremetió con el sujeto diciendo. El sujeto de ahí es su novio y mi mejor amigo, y si no es mucha molestia preséntate con ellos. El tipo nos miró por un momento, y si como no hubiera pasado nada de lo anterior se presentó. Disculpen mis modales, pero tengo prisa, mi nombre es Alejandro, ¿y ustedes? Mi nombre es Gabriel Alvarado Mendoza y la chica que está a mi lado es. No pude responder pues Estefani ya lo había hecho. Mi nombre es Estefani Lucero Salazar. Mucho gusto, dijo Alejandro. Miro su teléfono, salió de su auto y le dio las llaves a Susana. ¿Y para qué esto? Dijo Susana confundida, para que Alejandro contestara. Para conducir no es obvio. Susana dijo enojada. Pensé que tú nos llevarías. Lo iba a hacer pero como te dije, me llamaron del trabajo y necesito ir rápido así que te dejo el auto, no tomaré el autobús pues mi trabajo queda cerca, y no se preocupen si no saben cómo llegar a mi casa, les dejo un mapa en el cajoncito del carro, y por cierto una de las llaves que están ahí son de la casa. Susana le grita. ¿Nos vas a dejar aquí en las afueras de Toronto? Además en la cajita se le llama guantera. Alejandro sale corriendo y dice. Cajita, guantera da igual, y si, ahí se ven. Todos entramos al coche y nos posicionamos de tal manera que quedamos así, yo conduciría, Susana mediría el camino por medio del mapa y Estefani en los asientos de atrás, conducimos por un rato el paisaje de Canadá, es hermoso y sus carreteras no se comparaban con las de México, pues estas parecían nuevas y sin basura. Estuvimos así yendo en la carretera, las nubes se amontonaban y soltaban nieve, la cual hacía el paisaje más hermoso, ya habían transcurrido 3 horas de que salimos del aeropuerto y Estefani ya se encontraba dormida. La hora actual eran las 7, 30 y el cielo ya estaba un poco oscuro, pero no lo suficiente para conducir con cuidado, en la radio estaba en una estación donde solo se escuchaba country. Susana tu primo no tendrá algo de música buena en su guantera, no sé, como los Beatles, Metallica, Michael Jackson, o algo de metal para adorar a Satanás parte de un rito satánico, ¿o qué? Susana abrió la guantera y me dijo que no. Ni siquiera clásica. Dije, Susana se empezó a reír, pero no se dio cuenta que lo decía en serio, menos lo del metal que eso si era broma. Ya pasó media hora y ya no tenía ni un tema de conversación para hablar con Susana, ya pasaron varias horas desde que conocí al primo de Susana y sepa Dios donde estamos. Nos dirigimos a un camino empinado, y con muchas curvas, se vio que el camino se dividía en dos, pero había un hombre que predicaba que el camino estaba cerrado. In sorry, but the way is so dangerous for the moment, go for the other way. Se los traduciré por comodidad. Lo siento, pero el camino es peligroso por el momento, ve por el otro camino. Conducimos en una carretera recta, la noche no nos dejaba ver nada, lo único que podíamos ver eran letreros, y Susana buscaba una ruta alterna para llegar a casa de su primo. Espera. ¿Qué pasa? No, nada. Ah, bueno. Creo que nos perdimos. Me dijo Susana nerviosa mientras escondía la cara con el mapa para que no la regañara. Freno de repente el coche casi tirando de los asientos traseros a Estefani. ¿Qué tanto nos perdimos? Le pregunté algo molesto. Hace como 500 metros. Me dijo Susana aún con la cara en el mapa. Respire lentamente y le dije. Escucho propuestas. Susana dejó de esconderse y me mostró el mapa. A unos cuantos kilómetros queda una carretera que se divide en dos. Esta nos lleva a la entrada oeste de la ciudad cercana del pueblo de Ajax que es donde vive mi primo. Está bien Susana, solo indícame el camino. Le dije a Susana en un suspiro para después sonreír. Pise el pedal, ya pasó un tiempo y me fastidia un poco no dormir pues ya me estoy durmiendo. Lo único que alumbra el camino son las luces del auto. Según la información de Susana es todo recto hasta que topemos con una curva. La luz del auto alumbra un letrero pero no lo suficiente para ver el letrero. Susana asoma la cabeza para tratar de ver que era lo que decía. Ya pasaron 5 minutos del cartel. Susana confundida mira el mapa una y otra vez para decirme. Oye Gabriel se supone que estamos a un minuto de la curva y no veo nada. Susana estaba preocupada por no encontrar la carretera hasta que veo una barda que delimitaba la caída de un risco. Trate de frenar pero el hielo no me dejo frenar y choque con la barda atravesándola y cayendo por esta. El terror se incrustó en mi cuerpo y mente cuando chocamos con un peñasco del risco. Cerré los ojos. Al cerrarlos pude ver como conocía a Stephanie. Ese día fue en la escuela en tercero año. Ella usaba brackets y siempre estaba con una sonrisa. Tenía una tez pálida que me llamaba la atención pero los otros niños no les agradaba. Las chicas se metían con ella por lo feo que se veían sus brackets y su torpeza. Los niños le hacían bromas pesadas. Un día la vi en una banqueta llorando ya que le habían pegado las niñas. Me le acerqué y le dije un alegre hola. Ella no dejaba de llorar. La veía con curiosidad para después preguntarle. ¿Me puedo sentar junto a ti? Ella no respondió así que solo lo hice. Saqué una botella con agua y moje mi manga de mi suéter. Y empecé a limpiar la suciedad de su cara, sus moletones y algo de sangre que salía de su rodilla. Le sonreí y le dije. Vamos no llores que eres muy linda para ello. Al decir eso empezó a sollozar y a calmarse un poco. Pero es que trate de ser linda con todos, pero solo me pegan. Me dijo Stephanie, yo solo le respondí. Esas tipas solo están celosas de ti ya que eres amable, alegre, cortes, de piel blanca y eso les da envidia. Porque ellas no pueden tener los mismos rasgos que tú tienes así que te odian porque tú tienes lo que ellas quieren. Le dije a Stephanie para alegrarla y ella me respondió. ¿Y cómo logro para caerles bien? Me dijo Stephanie gimoteando. No es necesario que les caigas bien solo, si tienes problemas acércate a mí y yo te ayudaré. Y con los chicos solo amenázalos y verás como te dejan en paz ya que son unos cobardes. Stephanie volvía a llorar pero esta lloraba en mi hombro. Desde ese día las chicas y los chicos la dejaron en paz y en tercer año le quitaron los brackets con los cual hizo que varios se le acercaran, pero ella los ignoraba. Desde el día en que la consolé hemos sido los mejores amigos hasta llegar a ser novios. Abrí mis ojos y pude ver en una fracción de segundos pedazos de vidrio en todas partes, basura que se encontraba en el auto flotando sobre mi cabeza, a Susana que se sacudía en el auto y a Stephanie que chocaba con el techo del auto, volví a cerrar mis ojos. Esta vez vi la vez que conocí a Susana, ese día estábamos a medio semestre de cuarto año de escuela, Susana había llegado de Canadá ya que sus padres vivieron ahí, aunque Susana tenía nacionalidad mexicana, a todos les llamó la atención así que los hombres especialmente la acosaron con muchas preguntas e invadiendo su espacio personal, hasta que este llegó a un punto que se salió de control, en un recreo que parecía normal Stephanie y yo caminábamos por el patio principal, hasta que vimos a Susana que estaba tratando de alejarse de un chico que no sabía que era el espacio personal, Susana le pedía que la dejara pero el llamó a dos de sus amigos y este aprovechó a tocarle el trasero, eso me molesto pues yo odio a esos tipos por algunas experiencias que había tenido, y sin darme cuenta le había dado un puñetazo en la cara que lo mandó al suelo, Stephanie se había abalanzado como si hubiera hecho una plancha de forma horizontal tirando a uno, el tipo que le tocó el trasero a Susana me gritó maldita perra puñetazo junto a su amigo que aún quedaba de pie, no me caí pero si me aturdió un poco, me espabile y le patee el estómago, lo cual lo arrodillo y lo remate con un cotazo en la espalda que lo dejo fuera de combate, su amigo me dio un cotazo en la cara y una patada en el costado, casi me caía pero me agarre de su camisa así que lo acerqué a mi para aprovechar darle un cabezazo, le patee la rodilla y lo deje arrodillado, el cansancio me dejó en el suelo pues los golpes me empezaron a doler y lo que vi tirado era como Susana le dio un rodillazo al tipo en la cara dejándolo fuera de combate, al terminar la pelea nos llevaron a la dirección, Susana explicó la situación y se respaldó con los testimonios de las personas que vieron lo sucedido, esto hizo que expulsaran a los tres tipos y nos dieron una advertencia, mientras Susana y Estefani me ayudaban a ir a la enfermería Susana me preguntó, ¿por qué lo hiciste? Me dijo Susana acomodándome en una silla de la enfermería, yo le respondí, tal vez fue mi impulso de idiotez o mi furia de ver tipos así aprovechándose de alguien como tú, me recuerdas a la vez que conocí a Estefani no es cierto? Le dije a Estefani para que le contara los detalles. La verdad las circunstancias son diferentes pero creo que nos emocionamos con la situación y expulsamos el odio que teníamos guardados, pero tipos como él no se merece el perdón de una chica como tú. Le dijo Estefani a Susana mientras pasaba una gasa con alcohol en mis heridas lo cual me provocó dolor, Susana nos sonrió y nos dio las gracias, desde ese día Susana comenzó a convivir con nosotros y con nadie más, estuvo con nosotros en la escuela, secundaria, preparatoria y actualmente universidad. Abrió otra vez mis ojos y vi como vidrios se clavaban en mí, en Susana y en Estefani, mi cara había golpeado el volante lo cual hizo que cerrara los ojos una vez más. Esta vez no vi nada solo una luz que se asomaba de la obscuridad, el sonido de nuestra caída el metal crujiendo, los gritos de Susana y Estefani que hasta este momento puedo escuchar, hasta que los sonidos dejaron de sonar y los movimientos bruscos se detuvieron, el silencio y la obscuridad dominaron todos y espero lo peor.